Sapienciol, allá vamos. Ah, Sapienciol, el último puerto espacial del universo conocido y el mejor lugar donde cerrar tratos clandestinos. Y comer unos fideos más que decentes. ¿Qué clase de persona encuentra algo así y dice, anda, mira, la cabeza cortada de un ser celestial, vamos a perforarla y a vivir dentro? Querían el tejido cerebral. Es escaso y de gran valor. El mercado vino después, como los fideos. ¿Estás seguro de que ese cosmo es de Fiat, Peter Quill? Pues claro, es jefe de seguridad. En Sapienciol. Y como tal, seguro que tiene mucho trato con el cuerpo, ¿no? Confíate en mí, le va a interesar lo de la roca. ¿Qué están haciendo ahí atrás? Chanchullos, supongo. ¡Hasta nunca, pringón! Rocket y Groot. ¿De verdad se han ido? Sí. Eso parece. ¿Sabemos a dónde han ido? Lo ignoro. Y sospecho que el pequeñín no hubiese compartido esa información. Parecía más molesto de lo normal cuando solicitaste sus servicios de artesanía. Ni tanto. Menudo cabreo llevaba. Me da igual. Hablaremos con Cosmo y luego saldremos a pasarlo. ¿De veras piensas que Cosmo va a creernos? Ya te lo he dicho. Nos conocemos de hace tiempo. Además, seguro que ya se ha enterado del percal. Sí. Nosotros confirmamos los rumores. A lo mejor hasta nos da una recompensa. ¿Qué dañas de ver la vida? ¿Qué hay de Rocket y Groot? ¿Cómo que qué hay? Se fueron. ¿Qué quieres que hagan? ¿Ir tras ellos y rogarles que vuelvan? Podrías disculparte. ¿Ese es tu consejo? No hace falta que sea una disculpa sincera. Supongo que, si volvemos a verlo, énfasis en el sí. Pero si pasa, puede que entonces me lo piense. De todos modos, en cuanto le contemos a Cosmo lo que está pasando, tendremos tiempo para pensar qué hacer con Rocket. Si Rocket no vuelve, necesitaremos un plan B para deshacernos del rastreador Nova. ¿Por qué? Aún no hemos gastado nuestras ganancias ilegales. ¿Cómo encontramos al tal Cosmo? Vayamos a su torre al otro lado del mercado. Desde allí lo controla todo. Me alegro de volver a ver a Cosmo. Creo que ya lo echaba de menos. ¿De qué lo conoces exactamente? ¿También era prisionero de los Chitauri? No, nos conocimos aquí, cuando estaba con los Devastadores. Asesinos y ladrones sin honor. Los Devastadores hicieron cosas buenas durante la guerra. En fin, Cosmo lisqueó un plan que estábamos cocinando Yondu y yo. Nos amenazó con meternos entre rejas. Dicen por ahí que le gusta sujetar la correa en firme. Después sí, pero resulta que los dos somos de la Tierra, así que me dio otra oportunidad. Cuidado con vuestras cosas. Esto... Los adivinos de Katah fueron incapaces de predecir su final. Nadie pudo predecir lo que haría Thanos. El titán loco pagará por todos. Mantis, ¿qué estás...? ¿Aún tienes instintos suicidas? ¿Qué? No. Y pensabas que unirte a un equipo no te iría bien. Hola. ¿Starlord, no? ¿O era Rockstar? Es Star-Lord. Eso, ya se me olvida qué versión de ti conocí. ¿Has hecho la cosa? ¿A qué cosa se refiere? Ni idea. Hola. No nos conocemos. Soy... ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Ay, pobre! ¡No, miente! ¡Esto... ¡Ah! ¡Caches! ¿Dónde los Jodadis enraízan? La promesa lo da de un hogar salmendo. Recuerda. Mantis, ¿estás bien? ¡Ay! ¡Hola, Demora! ¿No pareces tan deprimida? Gracias. Tranqui. La primera vez se ha cerrado. ¡Madonna Celestial! ¡Ah, jopeta! ¡Hola, chicos! No deberías estar aquí. De hecho, estoy justo donde debo estar. Creo. No... Sí, aquí es donde debo estar. ¿O debía? Debo, sin duda, sí. Espera, ¿tú qué haces aquí? No podéis abandonar así el santuario. ¡No es seguro! ¡Hay rumores en la galaxia! ¿Y cuando no se oyen rumores en la galaxia? Vale. Si vas a seguir poniendo esa cara... Me alegro de volver a verte, Gamora. ¿Star, tío? ¿Gruñón verde? Ea, chao. Esto... Gamora, pareces amiga de Mantis. Nos conocemos. Vale. ¿Qué? Estás siendo evasiva, mujer. Espera. ¿Mujer? Es lo más bonito que me has llamado en tu vida. No voy a preguntar, pero si quieres hablar del tema... Nos conocimos cuando escapé de un trabajo fallido. Estaba en las últimas. Si no me hubiera encontrado, tal vez estaría muerta. ¿Te salvó la vida? Sí, fin de la historia. Ese no es el fin de la historia. Lo sé, grandullón, pero es mejor no presionarla. Algo pasa. Cuerpo no. Aquí. Entonces, ¿quieres que lo traigamos aquí? No hace falta. Os recogerán cuando capturéis al objeto. Vale. Estamos en contacto. Vamos, Groot. ¿Cuál es el plan, colega? Creo que me has confundido con otro, colega. Venga, Roque. Vamos a hablar. Te lo puedes creer. No puedes rajarte. Ayúdanos. Así, pues yo a vosotros no. Buscaos a otro ñapas que os arregle la nave. Eres mucho más. Reconocería a ese bocho rubio donde fuera. Peter Quinn. En realidad, creo que podemos quedarnos un poco más. La última vez que te vi huías de vanilia. Con los pantalones desabrochados. Prepárate para luchar. Siempre estoy listo. ¿Pero qué? No sé lo que está pasando aquí, pero pensaba que éramos amigos. O ya te has olvidado de mí. Teo, ¿quién podría olvidar una cara así? ¡Pensado! ¡Pensado! ¡Qué bien! ¡De bien nada! ¡Esto está fatal! ¿Te acuerdas? Víter, tú y yo. ¡Contra viento y marea! ¡Juntos estrés, mirad! ¿De qué está hablando? ¡Oh! ¡Ah! ¡Que es una canción! ¿Verdad? ¿Lo es? ¡Claro que es una canción! En la que sonaba cuando Víter y yo hicimos nuestro juramento de sangre. ¿Ah, sí? ¿Un juramento de sangre? Ese es un compromiso muy serio. ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡Claro que me acuerdo! Tú, yo, la música... ¿Sabes qué, Víter? Y si yo y yo la canchamos juntos... ¡Una, fe, más! ¡Allá vamos! ¿Quieres...? ¡Que cante la canción! ¡Claro! ¡Vamos hasta el final al combate a vencer! ¡La tormenta va a durar hasta lo van a ver! ¡Venga, vinen! ¡Juntos! ¡Ruje como el huracán! ¡Contrabiento y... ¡Contrabiento! ¡Y maré! ¡Y maré! ¡Y maré! ¡Y maré! ¡Muy bien! ¡Vive, sí! ¡Camarero! ¡Un palillo que tengo que perforarme los tímpanos! ¡Enróllate! ¿Qué? ¡Ahora la siguiente es roja! ¡Aaah! ¡Juntos a terminar el cielo a contemplar! ¡Rayos que caen ahora! ¡El vuelo hay que alzar! ¡Que te acogido, vine! ¡Otra vez! ¡El venta va al contra de Desi y marear! ¡Y maré! ¡Y maré! ¡Sí! ¡Sí! Así se hace, vine. ¡Ajena! Por el amor de... ¡Vamos, Glut! ¡Qué tiempos, qué tiempos, qué tiempos! ¿Diriejes a los devastadores? Dicen que yo no es tan chalejas en la esquina. ¿Yo? No, ahora tengo otra tripulación. ¿Tú sigues con lo tuyo? ¡Mi salto le vino! El vuelo no, el pincón y con mi hermano y ilia. Pero me la bufa, porque tengo un socio nuevo. Soy metido en la cría de animales, digamos. Aunque lo único que van a criar son volvas cuando acabe con ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que me recuerda... Lo que me recuerda... Lo que me recuerda... ¿En serio? ¿Qué... ¿Qué pena? Oye, Peter... Quiero... Disculparme por haber estado a punto de dispararte. ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces no ibas a dispararme? Podría. Y en la cabeza. ¡Oh! Pero no es así. ¿Cómo se tratarán los cabaladas, verdad? Mira... Te he traído... Un... Regalito. Eh... ¿Qué es? Una entrada... Para el follo del coleccionista. Lo viví pensando que tenía... ¡Tiempo! Para ir a echarlo. Gracias, tío. ¿Qué? Pasote. No sé. Ni recuerda. ¡Contra! ¡Viento! ¡Area! ¡Area! ¡Tiena! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Chao! Genial, Peter. Podría haber sido peor. ¿Y Rocky? El roedor se fue del bar cuando se percató de que no te iban a matar. Genial. Algo pasa. Tengo que irme. Eh... ¿Te ocurre algo? No es asunto tuyo, Peter Quill. No me esperéis. ¿A qué ha venido eso? ¡Drax! ¡Aparta, Star Lord! ¡Aparta tú! ¡Idiota rojo! ¿Te lo puedes creer? ¡Te lo puedes creer! ¡Te lo puedes creer! ¡No te lo puedes creer! ¡Gol! ¡Gamora! Pues ya hablo yo con Cosmo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es ese olor? Espero que Cosmo esté en la hoja. Puente cerrado. Desfila. A mí no me lo parece. Es traje. Seguridad de sapiencia. Superoficial. Ve por ahí, por el callejón. Tengo que ver a Cosmo. Cosmo no en torre. Ve allí, Star-Lord Callejón. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Ve, o acaba en prisión de Cosmo. Elige. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡De acuerdo! ¡Buenos días! ¿Cosmo? ¿Estás aquí? ¡Cosmo! Claro, muy normal todo. Seguro que Cosmo está en este laberinto de masa cerebral intrefacta. Vale. Hay que buscar a Cosmo. Luego iré a por el equipo, si es que los encuentro. ¿Tienes miedo, Peter Quill? Soy un animal casi invencible. No le temo a nada. Tú, en cambio, perecerás en este laberinto. ¿Quién está ahí? Ah, odio los laberintos. Y más los desesos apestosos. Vale, colega. Respira hondo. Respira hondo. Mírate, humano zarrapastroso. Fijo que acabas en una de esas máquinas de procesamiento. Mierda. Este paso me meta a la botana. ¿Cosmo? ¡Cosmo! ¡Cosmo! Mal asunto Mira a quién tenemos aquí Aparta, Star-Lord ¿Qué estará haciendo aquí un terreno sucio y asqueroso, Roson? Parece esconderse, Garek Sí Les gusta esconderse Porque son unos enclenques Inutritivos Si te gustan Pero preferimos La recompensa ¡Hey, chavales! No sabréis dónde está la oficina de Cosmo, ¿verdad? Me da en la nariz que estáis buscando a un habitante de la Tierra en concreto Lo pillo, de verdad Los terráqueos somos igualitos No como vosotros Que sois claramente diferentes Habla claro, terrano La cosa es que puedo ayudaros a encontrar a quien estáis buscando Son todos iguales Pero este lleva una palabra en la espalda Como dice la recompensa ¿Qué pone en tu espalda? ¿Viva sapiencial? O puede que ponga Star-Lord Da igual ¡A por él! Nos pagan por aplastar a un terrano con palabras en la chaqueta Mucha gente lleva chaquetas Ya, pero es a ti a quien buscaba Lady Así que date prisa y muere Espera ¿Lady E lo quería vivo? ¿Lady E? No sé cuánto os paga Lady Fierro, pero os daré el doble No El mejor no cabrear a Lady ¡Triple! Os daré el triple Ahora tiene miedo, Russell ¡Este hasta lejos, Serano! ¿Serviría de algo si digo que lo siento? ¡Que no le hago ver a sus mascotas! ¡Voy a partirlo! ¡Este hasta lejos, Serano! ¿Qué tal? Si nos sentamos, tomamos algo y lo hablamos ¡Terrano, Bocazas! Vale, vale, vale Tiempo muerto ¡Uh! Tengo el corazón a mil Gente, está claro que estamos en igualdad de condiciones ¡Ah! ¡Para nada! ¡Somos invencibles! Vaya, pues... ¡Qué mal! Pero todos somos profesionales, ¿no? Tal vez podamos llegar a un acuerdo ¡No! ¡Peter! ¡Dispara! ¡Hay que mantenerlos separados! Sepáralos antes de disparar, Peter ¡Esa coraza aparece cuando está en cerca! ¡Siempre puedo contar contigo, Gamora! ¡Nuncio y asque tú, Serano! ¡Mucho, Serano! ¿Cómo sabía yo que algo iba a suceder? ¡No queríamos que le... ¡In... Sepáralos antes de disparar, Peter! ¡Pedazos, Gamora! ¡Archados! ¡Esa coche estáis preparando! ¡Está asombrado! ¡Ataquemos ahora! ¡La ventana! ¡Tiene un avocudo pegado en la boca! ¡No se le da! ¡No se le da! ¡Atención! ¡Bájalos! ¡Muy oportuna, Gamora! ¡Quédate conmigo, hermano! ¡Hacía tiempo que tenían las rampas listas! Si no te hubiese sido, nada de esto habría pasado. Ahora sí que estamos casi iguales. ¡Tus débiles armas serranas no nos afectan! ¡No nos afectan! ¡No nos afectan! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡Vamos, odio, cuando el otro barco trabaja en equipo! ¡Hora de lucir! ¡Está debilitado! ¡Ataquad! ¡Hagamos que se arrepientan! ¡Hora de luchar! ¡Lutas, emplearemos su fuerza en su contra! ¡El honor está sobrevalorado! ¡Rats! ¡Cómo me alegro de ver, macho! ¡No somos una banda, Peter Pree, sino un equipo! ¡Juntos son más fuertes! ¡Nos tenemos que separarnos! ¡Falta, curra de bien! ¡Ahora sí que vas a verlo! ¡Divididlo! ¡Y después atacar! ¡Sigue en R que R! ¡Esto es uno! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Peter! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Vamos! ¡Es flipante! Zombies espaciales invaden la Tierra Y tienen que cargárselos unos chavales De eso te acuerdas Pero cuando te pregunto si has cogido el almuerzo Te quedas con la mirada perdida Tendré cuidado, mamá, como siempre No tan rápido Antes de que te vayas Hay una cosa que quiero darte ¿20 pavos? No te pases Digamos que es Un regalo de tu padre, con retraso Está arriba en mi cama Cógelo mientras termino por aquí Lo abriremos juntos ¡Vamos! 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 Sabía que no esperarías ¿Sabes que es derecho natural? Forma parte de ti, como... Tu nombre Antes de que tu padre volviera al espacio ¡Mamá! Lo sé, es una locura y nunca me has creído Pero... Las cosas han cambiado Ahora más que nunca debes confiar en mí Esto te ayudará Esto te ayudará ¡Hala! Tranqui, colega Eran de tu padre Creía que las dejó aquí para protegernos Pero son más bien pisapapeles Pero si así consigo convencerte de quién es Tal vez... Nos protejan después de todo ¿Protegernos de qué? Tu padre no solo era extraterrestre Era... Era importante Y la gente importante tiene enemigos ¿Qué clase de enemigos? No estoy segura Su gente estaba en guerra Y sabía Que si se quedaba con nosotros La guerra lo seguiría hasta la tierra Tomó una decisión difícil Abandonó su vida Por el bien de su gente Tu padre Quiso protegernos Y durante trece años funcionó Pero se acerca algo nuevo Sé que nos observan Si tantas ganas tenías de jugar Haberlo dicho Espero equivocarme, Peter De verdad que sí Pero ser el hijo de un rey Significa Que vas a tener una diana en la espalda Toda tu vida Eres muy valiente Pero también debes ser listo La cosa podría torcerse Voy a sacar a Kubrick Ahora vuelvo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Para! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi os matáis, Zap! ¡Gracias de ti, matamos! ¡Es lo que ha dicho, caray! ¡No os pongáis, logopeta!